¡Gracias por ver el video! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Ay, ay, ay, el amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡Ese amor incondicional! ¡Heterosexual! ¡Ja, ja, 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 ja! Dice por ahí un youtuber argentino que nos gusta mucho, por cierto, se los recomendamos, ¿eh? Este, digo, la verdad es que sí nos encanta en la casa. Soy su amigo Miguel Quintana, perdón, el troll. Esta es la red de información digital RIDTV. Y, bueno, recuerden que ya estamos convocándolos para que nos veamos pronto allá en RIDNoticias.com. Recuerden darle, seguir a la página oficial de RIDNoticias.com. Aquí está, aquí está, RIDNoticias. ¿Cómo pueden encontrarnos? Nos pueden encontrar aquí mismo en el canal de RIDTV. Aquí mismo está el link. Usted se va a esta parte. Ahí está, miren, ven. Usted se va directo a los canales. Ahí están los canales. O sea, nomás hace así, como hice yo. Y acá abajo está, miren, RIDNoticias. Ahí le pica a usted y se va de inmediato. Y ahí está, en RID. Le da a seguir. Y gracias, porque ayer éramos 850 casi. Y hoy somos 1970. Hasta ahora que estamos haciendo. Necesitamos mil para empezar los lives. Nada más nos faltan 4000 horas de reproducción. Eso es lo que estamos revisando nada más. Pero ya, ya se puede armar el en vivo. Nada más estamos haciendo la configuración que nos pide YouTube. Déjenme tenerles noticias para de aquí a lunes. Pero gracias, porque se necesitaba incrementar a los seguidores para que pudiera YouTube liberarnos. Va liberando herramientas de acuerdo al número de vistas y al número de seguidores. Esta es la página donde vamos a hacer los lives. Es la página de RIDNoticias, la oficial. Donde suben noticias. Son puras noticias. Ahí sí son puras noticias. Todo el tiempo son noticias. Y, bueno, son todas las notas que ocurren. De repente suben algunas minas. Pero son notas. Y aquí estaba el Troll Show. Hace mucho, mucho estuvo el Troll Show aquí. Y entonces tenemos todavía otro que está en Facebook. Y, bueno, son espacios que están en RIDNoticias. Y vamos a ocupar la página de YouTube para que podamos vernos en vivo. Gracias a todos. Vamos rápido a la nota. Se trata del amor. Ese amor que se lleva en la sangre, en los huesos. Y que López Obrador no puede ser inmune al amor. Para eso sí no le sirve ni su detente, ni nada. Ni Beatriz Gutiérrez Müller, por más que se atraviese. Por más que... Ahí sí hay primera dama. Por más que se vaya y le dé dos encontronazos a la diputada. Este, ese roco le pone... Geraldine Pons, diputada fan de AMLO. ¡A su mecha! Ahora resulta que es diputada fan. Todos sabemos que Geraldine es más que una diputada para AMLO. Todos en este país lo saben. Bueno, hasta... Hasta un niño que un día estaba conviviendo con nosotros. ¡Hijo, esa es la novia del presidente! ¡Está bien guapa! ¡Está mejor que su mujer! Y entonces nos daban muchas risas. ¡Pichichamaco, qué estás viendo, cabrón! No, es que sí está guapa. Hay que reconocerlo, miren. Hay que reconocerlo. Hace poco salió la diputada a denunciar que hay un güey que la estaba acosando y la chingada y denunció. Y hizo un tuit buenísimo que decía ¿A quién se le ocurrió quererle pedalear la bicicleta al presidente de este país? ¡Ay, ay, ay! Es correcto, es correcto. Miren, podrá liberar al chap... Este... Al chapito. Podrá... Este... Tener hecho un desmadre el país. ¡Pero el pollo es el pollo, cabrón! Y más un pollo de este tamaño. Bueno, pues resulta que Geraldine Pons... Este... Esta diputada fan... Como dice Iroco... Fue sancionada por el INE. No, no, bueno. Ahora entendemos por qué... AMLO está tan encabronado con el INE. Ahora nos queda claro de qué se trataba. Pues no se hubieran dicho a tiempo para que levitamos corax al presidente. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! El INE no sabe en la que se metió. ¡Uy, uy, uy! Voy a leerles la nota mientras les voy a dejar esta belleza. No, no, bueno. Me da una despensa y sí la agarro. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió un comunicado en donde se notificó a 22 funcionarios y funcionarios... Funcionarios y funcionarios de varios estados del país eliminar publicaciones en redes sociales y páginas de internet en un plazo no mayor a 24 horas. Entre ellos se encuentra la diputada federal por Morena, Geraldine Pons. Exreina de belleza. ¡Wow! De igual manera se ordenó a 63 funcionarios abstenerse de realizar promoción personalizada en la entrega u ofrecimiento de bienes, además de reiterar a todas las personas que se dedican al servicio público la obligación de ajustar su conducta al marco constitucional. Bien. Bueno, Gaby, mi señora, anda entregando despensa y no la ven en las redes sociales. O sea, ya lo hubiera hecho yo. ¡Notas! O sea, no lo permite la ley. Una cosa es la información oficial del órgano oficial que estén bajo un programa o algo. Y otra cosa es que a manera personal anden como locos entregando y haciéndose campaña. ¿Por qué? Porque van a poder buscar la reelección muchos. Y entonces se toma como una desventaja, como campaña anticipada que estén haciendo estos actos. Pues está bien ayudar en este momento. Que todos, y lo dije yo hace mucho, en muchos videos. A ver, tanto que se gastan en las campañas que lo gasten ahorita. Ahorita que la gente no tiene que comer. Ahorita que no han podido salir a trabajar. Ahorita que, pues está tan difícil la situación de las familias mexicanas. 12 millones de desempleados. Es una despensa de esas que andan repartiendo en campaña que la repartan ahorita. Que le dejen una tarjeta. Oye, fui yo, cabrón. A que en campaña se acuerden de ellos. No, pero si van a gastar en el 2021, gástenlo ahorita. No sean cabrones. Ahorita es cuando nuestro pueblo tiene hambre. Pero también no sean cuches. No estén haciendo campaña. Y Araldín está bien que esté guapa, pero que no abuse. Y bueno, Selina la sancionó a ella. Y ya vieron a una tonelada de funcionarios. Que son de morena, es lo peor de todo. Que son de morena y están haciendo campaña. Sin duda. Vuelvo a repetir. Una cosa es que un órgano oficial, una institución, diga, tenemos un programa de asistencia. Y en ese momento vamos a hacer una entrega y bla. Y muy transparente los padrones. Y todo muy, muy claro. Y otra cosa es que a título personal empiecen a hacer sus entregas. Les pongan calcomanías. Estén tomando fotos. Y la foto. Y yo fui a entregar tanto. Y bueno, ya están haciendo campaña. Sin duda. Dicen por ahí que tu mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha. Yo siempre he estado a favor de promocionar. Pero hay límites. La ley así lo establece. Y también debe haber equilibrios. No gandallismos. Están muy cercanas las elecciones. Y muchos de ellos pueden buscar la reelección. Hacer esto es una campaña anticipada. Bueno, y ni porque seas la amiga más cercana del presidente. En esta toma. No, no, bueno. El baboso este ni siquiera está viendo la despensa. Dice, oiga, señorita, ¿y usted viene incluida en la despensa? No. Esa es la despensa del presidente. ¡Oh, su mecha, eh, gallo! No, no, no. Con ese corazón sote. Ya vimos. Se enfrenta. Se enfrenta a Betty la fea. ¿Qué podemos? No. Esta me gusta para primera dama. Fuera de desmadre lo que voy a decir, eh. Fuera de desmadre. Prefiero a esta de primera dama. O sea, estará haciendo campañas. Será una niña linda y todo y toda. Pero por lo menos tiene la sensibilidad de ir a entregar una pinche despensa. O sea, fuera de relajo. Ya, 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 ya. Ya. Quitándole el delito. Y que esté guapísima. O sea, ya. Y que sea el pollo de Hamblo. O sea, quitándole todo eso. Tiene más actitud. O sea, sí estará haciendo campañas y todo. Pero por lo menos está yendo a entregar alimentos al pueblo. La otra nada más se pone a contestar como taruga. Y todavía sabe la babosada que hizo. Y cierra su cuenta. Y se pone en modo silencio. Esta. Esta está mejor para primera dama. Hamblo, escúchame. Neta, cabrón. O sea, eres presidente. Tú eres el power. Manda, doña Betty la fea. Para que se entretenga. Y que vaya a hacer un libro de las Islas Marías. Por allá. Mándala a Cuba. Que tanto te quieren. Hay tanta lana que les estás dando. Hoy les voy a mandar a mi mujer. Porque va a hacer un libro. Y ahí la dejas, cabrón. Esta es la primera dama. No sea usted tarugo, mi señor presidente. Las denuncias fueron realizadas en los meses de abril, mayo y junio del presente año. Que fue cuando se agravó la pandemia en todo el territorio americano. Y lapso aprovechado para realizar la entrega de despensas e insumos sanitizantes. A nombre de los funcionarios o de partidos políticos. Lo que para la autoridad electoral pudiera afectar las condiciones de equidad de cara a los próximos procesos electorales, federales y locales. Lo acabo de decir. Además, Luñuel Ledo le llamó atinadamente. Lucran con la pandemia. Así lo dijo Luñuel Ledo. Cabe mencionar que la diputada federal Geraldine Pons, aunado a la polémica que causó por la entrega de despensas a nombre propio, hace varios días volvió a estar en boca de todos al realizar una encuesta telefónica donde preguntaba a la ciudadanía si el INE estaba en lo correcto al sancionarla por dicha entrega. Y bueno, seguramente le habló a AMLO. Oye, es que los del INE me están hostigando. No me dejan entregar mis despensas. Tienes que hacer algo, si no, no te voy a dar cuchicuchi, baby. El pinche AMLO se soltó contra Lorenzo con todo. Por eso va contra el INE. Ahora entendemos la razón. Así os habéis visto en mi video. Es de la verdad oculta sobre el odio al INE de AMLO. Con una foto de Geraldine. Bueno, si es una cosa así voy a hacer. Es que se los juro que así como es AMLO, capaz que sí, eh. O sea, a lo mejor no me estoy equivocando. A lo mejor neta que sí está. Por eso se llama la neta de la nota aquí. A lo mejor sí está enchilado con el INE porque le andan hostigando a la novia. A mí también me llamaron. Luego de asegurar que ella no está detrás de las llamadas telefónicas, por medio de las cuales se pide la opinión de los ciudadanos sobre una posible sanción en contra, por parte de las autoridades electorales, la diputada federal Geraldine Ponce, le dijo a los reporteros que la entrevistaron, desconozco quién estén detrás de esto, por lo que sí puedo informar que es que a mí también me llamaron. Lo que le faltó agregar, me llamaron. Lo que sí me hizo raro es que el número era desde Palacio Nacional. A lo mejor AMLO anda haciendo la encuesta. ¿Creen ustedes que es correcto que estén molestando? A mi señora 2, el INE me las va a pagar. Sí has de estar encabronado, Diego. La legisladora consideró que este tipo de estrategia no tendrá ninguna repercusión en el ámbito legal, ya que aparte de no ser ella la autora, no se cometió ningún delito al entregarle las despentes a personas que así lo necesitaron desde el inicio de la pandemia. No, está correcto. Sigue entregando, mi reina. Sigue entregando, sigue gastando el dinero que te da AMLO en esto. Me gusta, hazlo. Si así te vas a promover, está bien. Es correcto. Prefiero eso que se lo estén robando, que se lo estén gastando en el carro último modelo, que se la estén gastando en viajes a Cancún de primera clase. O sea, neta, prefiero que hagas esto, mi reina. Promuévete. Yo lo he dicho. ¿Quieren un cargo? Búsquenlo. Pero convenzan primero al pueblo. Lo que sí, corazón, no puedes estarte haciendo como a la trata, ¿no? No puedes estar haciendo campaña. Tranquila, tranquila. Estás muy guapa. El voto de los hombres te lo van a dar, pero mira, con que sacas tu foto, mi reina. Tranquila, tranquila. La otra mitad va a ser AMLO con todos sus votos. No tiene bronca. En las despesas no había ningún tipo de propaganda electoral, afirmó para enseguida mencionar que seguramente se trata de una campaña sucia proveniente de grupos de los que han estado atacándola desde hace tiempo. Por mi cercanía a AMLO, nomás le faltaba poner. Pero esto no le detendrá, refirió, ya que seguirá trabajando principalmente por el bienestar de la gente de Tepic, que es una de sus mayores aspiraciones. No, y está bien. Y ya fuera de cotorreo. Digo, lo hemos agarrado todos a cotorreo. Pues la doña Beatriz tuvo la culpa. O sea, también la forma en que se comportó en el aeropuerto, por más que después se tomaron una foto las dos y todo el rey. Además, esa foto que se tomaron después, digo, nadie se las cree. Pero la actitud de doña Beatriz en aquel entonces fue clarísima. Estaba súper galla, súper cuidando el pollo y marcando territorio. Fue muy, 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 muy visceral. Muy. A mí se me hizo muy lamentable que la esposa del presidente, que no la primera dama, tenga esas actitudes. O sea, yo creo que lo hubiera resuelto muy fácil. Le hubiera después jalado las orejas a su marido. Oye, ¿por qué se te acerca? Dile que se controle, ¿no? Algún tema, pero no haces ese show en público. Se me hizo muy lamentable. Hubo otro video al respecto en aquel entonces. Déjenme ponerlo. Ya está acabando mi tiempo. Déjenme ponerlo antes de que nos vayamos. Pero bueno, pues ahí está acercando. Ahí está, ahí está, miren, ahí está. O sea, con todo respeto. Con todo respeto. Sin, o sea, no, no. Si no hay nada, no tienes que hacer esa actitud. O sea, y tú agarró Geraldine y agarró el teléfono así como, bueno, me hago aquí tontita y... Y Beatriz, eh, eh, vamos a organizarnos todos. Y la voltea a ver y... Ahí, miren, ahí... Plachazo de mirada. Marcando su territorio. Este hombre es mío. Geraldine dijo, ni madres, cabrón. A mí me... El cuchicuchi sí me quiere. Y me voy a llevar un beso, aunque sin cabrón a la señora. Sí, AMLO se hacía, pero bien, 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 güey. No, 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 no. Yo he visto este video como 300 veces. Ahí está, ahí está, o sea... Neta, neta. O sea, es muy claro la reacción de Beatriz. O sea, si ya se había sentado, ¿por qué se paró? Dos veces se la hizo. ¿Por qué? ¿Por qué va y se siente y se vuelve a levantar, quitando a Geraldine? Ya a Geraldine lo que hizo fue hacerse tonta con el teléfono. Con todo respeto. Esta es una reacción de celos cabronsísima. ¿Y si hay una reacción de celos así? Si hay una reacción de celos así, pues es muy claro lo que puede haber, ¿no? No estoy afirmando nada. Yo nunca los he visto más allá. Lo único que logramos ver todos los medios en aquel entonces, pues fue... Fue ver esto, el otro video. Y después algunas fotografías que se han filtrado de momentos donde están en reunión de o escondidas, ¿no? ¿Para qué te escondes? Atrás del puestito, ¿no? También, también. Es que son muy obvios, chihuahuas. Ay, 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 como si no supiera uno de esto. No, no, no. No es cierto, Gaby. No, me contaron. Me han contado. Me han contado, Gaby. No, no, tranquila. Nomás es parte del programa, es parte del show. Tengo que actuar así. Como que yo soy un perro. No, la neta se ve muy mala señora. En fin, pues ahí está Geraldine. La diputada fan, para no meternos en ninguna denuncia. Este, no, se ve que lo estima, se ve que lo quiere, se ve que lo quiere, se ve que AMLO. O sea, que eres de amigos, ¿no? Se ve que lo quiere, pues ahí está. Ahí se nota. O sea, hasta tienen que buscar un rincón, aunque sea ahí entre los garrafones, para poder platicar. O sea, bueno, pues es la que está ya sancionada por el INE. Tiene 24 horas para borrar todo su material que estuvo usando como campaña. Y, bueno, pues más le vale. Más le vale bajarlo pronto porque, este, porque si no, entonces sí van a tener sanciones de otro tipo. Y, bueno, pues lo vuelvo a repetir. Yo, miren, a favor de que se gasten el dinero de esa forma. Y no en viajes a Las Vegas y a los otros temas. O sea, tírenselo al pueblo, aunque sea porque están buscando votos. Pero tírenselo al pueblo. Nada más, no se escuche, Geraldine. Está bien que tengas una amistad con el presidente muy fuerte, pero las leyes son las leyes. Respeta. En fin, bueno, pues ahí está este cuadro hermoso. Yo los dejo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias a todos. De verdad, gracias a todos. Y, bueno, pues vamos a ver en qué termina esto. Vamos a ver en qué termina esto. A ver un día qué le va a pasar a López por tener esta amistad tan cercana y tan bella con Geraldine. Ya había una donde estaba cargando las despensas, pero ya no la vi. Estaba buena esa foto. La quería yo para mí, para mi portada. Ya no la vi, ya la buscaré. Gracias a todos. Soy su amigo Miguel Quintana, como siempre, el troll. Les agradezco mucho. Nos vemos en un siguiente video. Dele like si le gustó el video y dele a la campanita para recibir las notificaciones y síganos, síganos en los dos canales. Nos vemos pronto y ya estamos preparando todo. Gracias.